Te doy la bienvenida a Calvulando Radio, Agustín Canapino. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Bueno, ¿pudiste descansar de toda la locura que viviste? Un poco sí, un poco sí. Igualmente apenas llegué, ya volví al ruedo, al entrenamiento, a la preparación para el fin de semana, así que a medias. Nos contás un poquito las sensaciones con las que te quedaste, de todo lo que viviste. Obviamente el turismo carretera, tenés varios campeonatos, tenés un montón de experiencia, pero creo que esto también lo viviste de una manera muy especial, porque te toca en un momento de tu vida distinto, ¿no? Fue increíble, una fiesta. Realmente un fin de semana que fue espectacular, porque vivimos al máximo lo que es la pasión argentina por el automovilismo y especialmente por el turismo carretera. Fue realmente impresionante, ¿no? Paré un minuto literal. Desde que fui a Argentina hasta que me volví, estuve siempre con un montón de cosas que hacer, ya sea estar con el público, atender el periodismo, obviamente después trabajar con el auto, con el equipo, compartir también un ratito con mi familia, con mis sponsors. Fueron días súper intensos, pero que si bien obviamente llegué súper cansado al final de todo esto, cuando tuve que volver, disfruté. Disfruté cada minuto y sobre todo el cariño del público. Te aseguro, mis amigos son testigos y mi familia también de que no le dediqué, o sea, más tiempo porque no pude. Estuve todo el tiempo permanentemente con el público, todo el tiempo era impresionante, así que gracias, gracias a todo lo que me fueron a ver, no solamente a mí, por supuesto, sino a todo el turismo carretera, porque nos hicieron vivir una fiesta y un fin de semana que yo sinceramente no recuerdo algo así, quizás algo parecido fue en 2010 o en nuestra carrera de los 75 años, esos momentos muy puntuales que igualmente creo que este fin de semana superó todo. Bueno, nosotros nos vemos más en estas entrevistas que personalmente, no te pude saludar en un momento, pero todo no se puede, vos estabas enloquecido, cada vez que pasabas estabas a full, uno también está con sus cosas y bueno, ya nos vamos a poner al día personalmente para charlar un poco de todo, pero desde afuera uno vio cómo vivías este momento y cómo lo vivía la gente, que es lo importante y seguramente, no solo que acá hizo mucho ruido, sino que entiendo que también debe haber trascendido allá, porque estaban pendientes en Estados Unidos los que ahora te rodean, los que ahora saben quién es Agustín Canapino, de lo que se estaba dando acá en la Argentina, la pasión del público, ya hubo algunos de tus pares pilotos de IndyCar que hicieron algún comentario, la verdad que es algo que impacta, ¿no? Increíble, no, que no hubiésemos imaginado que IndyCar iba a estar publicando cosas de este tipo carretera, hasta dónde ha llegado todo esto, y bueno, qué lindo, qué lindo que esté pasando todas estas cosas, y bueno, está bueno también que todos tomemos conciencia, le demos el valor que realmente tiene, porque es inimaginado, yo sinceramente como que vivo un sueño constante, estar acá en IndyCar, y encima que IndyCar nos dé la atención que nos da, y nos dé la repercusión que nos dio durante todo el año, y bueno, ni hablar de la semana, es increíble, así que bueno, es un montón todo, hay que tratar de disfrutarlo, y al mismo tiempo seguir trabajando duro, porque bueno, para eso estamos, para ir siempre por un poco más. Yo sé que te lo preguntaron el fin de semana varias veces, Agustín, pero nosotros lo hemos hablado antes, en algún momento te lo consulté, de qué iba a pasar en la primera vuelta arriba del auto de TC, después de venir corriendo todo el año a IndyCar, ¿no? Y yo sé que hiciste un comentario de esa sensación, ¿no? De adaptación, contanos qué pasó en ese momento, porque es algo natural, ¿no? Es algo muy diferente. Pensé que, yo fui con la idea de que no iba a sentir nada, porque venía, a ver, yo en el TC lo manejo desde el año 2007, que estoy subido en Río Turismo Carretera, y lo hice hasta hace un poquito, pero sí, acepto que la primera salida de pista me sentí un poquito raro, la realidad es que vengo acostumbrado, claro, el IndyCar va tan tan fuerte, y encima venía a probar el jueves en Gateway, que es un número donde se superan los 5G de Forza G, entonces la diferencia es abismal, y me sentí un poquito raro, pero después ya la segunda, sobre todo la tercera salida de pista, volví a sentirme más cómodo, y bueno, de hecho, el segundo entrenamiento estuve primero, después quedé segundo, y en mi grupo quedé adelante, después se fueron bajando los tiempos por la condición de pista, pero estábamos rapidísimos, y bueno, el auto me estaba permitiendo sentirme cada vez un poquito más cómodo, así que la primera salida sí fue rara, pero después enseguida me pude empezar a sentir más cómodo. Y lo que pasó en la previa, te complicó para pelear más adelante, si bien terminaste llegando en el grupo de adelante, una carrera fantástica que pudiste hacer, pero bueno, se largó muy atrás. Sí, bueno, pasó lo que pasó con la ciria, todos largamos atrás, en los del primer cuarto, y encima tuve problemas en el acelerador, así que no pude clasificar tampoco, después en la sirena la pude largar, recién pude correr la carrera, largando desde el fondo, largando 49, llegamos 12 con récord de vuelta incluido, pasando muchísimos autos, así que fue una carrera que disfruté un montón, fue un carrerón, y me han motivado porque sé que voy a tener un auto como esperaba, la verdad que no esperaba menos, el Chevrolet este año lo pusieron reglamentariamente competitivo, y no tengo dudas de que vamos a poder, estas cinco carreras, pelear por lo nuestro, porque es pelear por intentar ganar carreras, y llegar lo más adelante que podamos, para nuestros sponsors, y para nuestro público. Bueno, sé que no tenés mucho tiempo, y lo quiero aprovechar al máximo, y quiero que me cuentes un poco de lo que viene, de este fin de semana, de lo que es el Gateway, de lo que es este óvalo, con el que te vas a encontrar, donde ya probaste, qué sensaciones tenés después de la prueba, y bueno, qué imaginás de lo que puede pasar en esta fecha, importante indicar para vos. Fue una buena prueba, porque consideramos que anduvimos bien, y que hasta evolucionamos un poquito, el setup que tenía el equipo en ese circuito, ese óvalo mejor dicho, la realidad es que este año, los óvalos ha sido nuestra mejor performance, como equipo, es donde mejor han mandado los autos, venimos del, y también los óvalos hay que dividirlos en dos, porque tenés los Super Speedway, como Texas e Indianapolis, que se corre con la configuración de Super Speedway, con esos anhelones muy chiquitos, y son óvalos que, que andando solo se hacen a fondo, y los óvalos cortos, que ya no son a fondo, y que corren con anhelones de pista, entonces es como que uno, tiene que inclusive dividir los óvalos en dos, y en todos anduvimos bien, pero sobre todo en algo, algo bajo una, que no nos pudimos plasmar el día domingo, después a ir 16 del sábado, para el día domingo, ya mi segundo, mi segunda carrera en un mismo lugar, y con algún desarrollo en el setup, que nos cayó bien, fuimos terceros en el warm up, y veníamos volando en la carrera, justo antes de, intentar superar a Palou, y después de superar a Rosenby, voy contra la pared, y no lo podemos plasmar, pero bueno, fíjate que la estadística, de ahora es el cuarto, entre los pilotos que más autos pasaron, en el año, increíble, una cosa insólita, así que, eso me motiva para este fin de semana, porque es un lugar donde, normalmente el auto funciona bien, así que por qué no pensar en un top 15, o quizás un top 10, nos solucionamos con, con estar en esas posiciones, que son pretenciosas para nosotros, pero, pero en los óvalos, la verdad que el equipo, siempre tiene un buen auto, para el fin de semana. Acá, en Iowa, por ejemplo, y lo habíamos hablado, cuando parabas en boxe, sabías que perdías, por lo menos una vuelta y media, respecto de los líderes, a veces dos, puede pasar algo parecido acá, un poquito más extenso, hay alguna similitud, sí, sí, es a penitas más largo, o sea, la vuelta en Gameway, dura 25 segundos, y en Iowa duraba 23, o sea, es muy, muy parecido, y los boxes obviamente, son parecidos de largo, así que, es un óvalo donde, cuando vos parás, tenés el beneficio, de que salís con goma nueva, y andás rápido, pero te corres el riesgo, que sale una bandera amarilla, te agarra con vuelta menos, y chau, entonces siempre está ese compromiso, en el óvalo, y bueno, normalmente fíjate que, cuando empiezan a parar los líderes, después empiezan a parar todos enseguida, porque es como que todos vamos copiando, lo que pasa adelante, o sea que si paras muy temprano, estás muy en riesgo, pero si no te sale la bandera amarilla, avanzás mucho, y si te quedás en pista, y no sale la bandera amarilla, perdés mucho, y así sucesivamente, es como que el óvalo tiene, muchas opciones de estrategia, y ninguna es la ganadora, porque todo depende de qué pase, y por eso también es tan interesante, porque nunca es, haciendo lo mismo, nunca te va a dar el mismo resultado. Y ustedes como que vienen, por lo que uno percibe, tratando de estirar los stings, un poco más de lo habitual, quedarte un poco más en pista, ¿esa es la idea siempre? Eso se me da porque tengo gestión de neumático, y nuestro ritmo es muy superior, al de nuestro grupo de competencias, no porque realmente querramos hacer eso, es que sinceramente, siempre nos destacamos, con el desgaste de neumático, respecto a los demás, y por eso te conviene, quedarte en pista, porque podés estirar el stings, y a la larga te va a dar resultado, porque aumentás la cantidad de vueltas, que das por stings, y entonces la performance, siempre va a ser mayor en el promedio, el tema es que si justo te agarras, la bandera amarilla, cuando vos parás y salís, como me pasó en la primera carrera de Iowa, después de la segunda parada, perdés contra todos los que habían parado antes, como también, si te sale la bandera amarilla, y vos te quedaste, le ganás a todos los que habían parado, nada, son cosas de los óvalos, que bueno, por eso también, como te decía, es un resultado que es imposible de predecir. Bueno, sos de mirar los puntos, el campeonato y demás, o seguís con el mismo modo de, estoy en primera temporada, sigo progresando, o ya te empieza a inquietar el tema de, mantenerte dentro de los 22-20 del campeonato, de descontarle puntos al líder del campeonato de novatos, de debutante de esta temporada, porque estás ahí segundo muy cerquita, ¿lo mirás o lo dejas como una cosa más? El de novatos, como ya lo he dicho, es imposible, estoy compitiendo contra un piloto que corre en ganas, y el mejor equipo de la temporada, así que, eso no lo miro, porque, al contrario, miro mi competencia contra los dos pilotos, que, que son más parejos conmigo, que es, Steve Ray y Peterson, que somos un campeón, y tercero del Indy Lights, pilotos que han hecho el Road to Indy, y corren en equipos parecidos a mí, y sin embargo, les gustamos muy por delante, ese es mi verdadero campeonato, Armstrong corre en el mejor equipo de la temporada, por diferencia, y aparte hizo tres años en Fórmula 3, o sea, no es comparación, así que, después, por el lado del, del campeonato de los, de los 22, sí, es fundamental, porque poder lograr ese, ese millón de dólares, es lo que puede generar la, la posibilidad de, de poder mantenerme un año más. Bueno, ya los perros quieren que terminemos la charla, me parece, ¿no? Sí, perdón, perdón. No, no pasa nada, no pasa nada, yo tengo uno, así que son lo más lindo que hay. No sé, ¿cuál de los dos es el que hace más lío? No, ese es Pistón, porque, porque está haciendo lío acá, que llegó, llegó Javier, están los sobres, los papás de Josefina acá, así que, nada, Pistón, cada vez que llegan, y dan una fiesta. Agustín, ¿cómo va a ser? Bueno, ahora haces estas tres consecutivas, y después, apenas termina el campeonato, ya te venís para acá, te vas a tomar un tiempo allá, para definir algunas cuestiones. Sí, 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 hago estas tres carreras consecutivas, y después ya me vuelo para la Argentina, que, nada, tenemos que afrontar la, la Copa de Oro, las cinco carreras de la Copa de Oro, así que, esa es la idea. Tenemos tres fines de semana seguidos, corremos acá, después corremos en Portland, después corremos en la 1 seca, y ahí termina, increíblemente ya, termina la temporada de Indicar, parece mentira, ¿no? ya estamos a solo tres semanas de, de haber, corrido la temporada de Indicar. Bueno, Agustín, mil gracias por este contacto, lo mejor para este fin de semana, sabés que, bueno, estamos muy pendientes de, del paso a paso tuyo, en cada una de estas carreras, así que, bueno, veremos cómo va la cosa, y seguramente estaremos volviendo a hablar la semana que viene. Dale, gracias, Cristian, saludo para todo el equipo de Nicar, un saludo para todos. Gracias.